Cartas de amor Lágrimas hoy derramé Un sentimiento nació Y así lo plasmé en un papel borrador Fue mi cómplice una musa de amor Bésame, bésame, bésame Bésame la punta del choto Y cómprate agujas y hilo Porque hoy te dejo el culo roto Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero puertear el ojete Entre mi happy y los huevos En el orto te hacemos un piquete Pedime, pedime, pedime Pedime la verga hasta el fondo Si tu cajeta me llama a porongazo Yo le respondo Te hago el setenta y uno Es como el sesenta y nueve Con dos dedos en el culo Me voy en seco como un boludo Y en las tetas te estrelló Los chicos crudos Taquito y patita al hombro No puedo parar de darte Lleguate como toda Y me coso el culo para no cagarte Mugrienta flujuda Gracias por ver el video